...ha sido de compras en un vertedero, aunque a vertedero un poco, por las pintas sí debían oler, ¿no? Porque vamos, yo preferiría correr descalzo por uno que meterme con estos dos en casa, en su casa, y tomarme, yo que sé, una cena fría con ellos. Pete Doherty y Amy Winehouse, madre mía, como diría mi abuelo de esta pareja, no me guardéis ningún cachorro. Amy Winehouse y Pete Doherty, las dos cabezas peor peinadas que ha parido Mother, porque son ingleses, se han picado. Y luego además han competido por ver quién era capaz de salir más sucio y con peores pintas en las fotos. ¿Y quién creen que ha ganado? Pues los dos, porque resulta que ahora salen juntos y comparten algo más que camello. También amor, amor y jeringuillas, así los hemos visto recientemente. Y mira, lo que más me gusta Amy es el maño, porque meten la mano y encontraré todo, cuchara, papel de plata, barriles de cerveza, fuego también, a veces mecheros y... ¡Oh! Pues mira, la última vez que comí fue hace dos meses. Pero entonces estás saliendo con pido, Gerti. ¿Eh? Que si estás saliendo con el de qué imos. Pues mira, sí, estamos juntos, ¿oh? ¿Y qué tenéis en común? Pues sé que los dos somos más guarros que el señor Barragán. Ay, joder, que me he caído, no te digo. Hola. ¿Y qué es eso? ¿La comida? Amy. Pues mira, sí, ratoncito, saluda a la gente de la sexta. ¡Ay, que no me entra! No, me lo dejo ahí. Pues trae, a ver, que se haga famoso. Venga, ¿estáis trabajando o no? No estáis trabajando. Baila chiquichiqui, baila chiquichiqui. Lo bailan los yonkis que van de triki. Bueno, pues mientras os recuperáis de estas imágenes, nos vamos.